Con un presupuesto de 396 millones de pesos, el Centro Penitenciario de Mediana de Seguridad del municipio de San Gil inició con mantenimientos y mejoras a su infraestructura. Algunas de estas ya se han hecho en el pabellón de los internos y próximamente se iniciaría en el área administrativa. Ya tenemos los pabellones donde duermen los internos, se impermeabilizó, nos hacía falta la parte administrativa, estamos impermeabilizando todo el área administrativa y desafortunadamente el temblor de febrero del año antepasado nos fracturó parte del área administrativa y un tanque aéreo está fracturado y un tanque subterráneo que tenemos que es el de aprovisionamiento para todos los internos. Estamos en la reparación de esos tanques, estamos en la reparación, en el mejoramiento de toda la infraestructura, las terrazas. Estamos con este recurso mitigando el riesgo por la red eléctrica tan antigua. Estamos hablando de una red eléctrica del año 58 de la construcción de la cárcel de San Gil. Creo que nos haría falta solo el transformador. Es un transformador muy obsoleto, muy viejo, que merece ya el cambio y estamos en eso porque en San Gil se dan situaciones de picos muy altos y cuando estos picos altos nos han dañado equipo, nos daña todo lo que encuentre reflectores, no lo funde. Estamos tratando con la ayuda de la unidad de servicios penitenciarios que ese transformador se cambie y poder mejorar las condiciones del establecimiento en cuanto no presenten un peligro para los internos en caso de un cortocircuito. Y por el otro lado, estamos en todo el acondicionamiento hasta donde nos alcance el recurso por medidas de seguridad, colocarle concertina a toda el área perimetral y demás obras que hay al interior, como estamos habilitando también una cubierta, un patio que tenga cubierta para que los internos en mejores condiciones reciban a su familia, que estén protegidos del sol y el agua en ese mismo recurso. Y las demás adecuaciones a medida que el recurso nos va alcanzando, vamos avanzando en las necesidades que tengamos al interior del penal.